Uno de los laboratorios que desarrolla en la fase 3 la vacuna contra el coronavirus detuvo el proceso porque un voluntario resultó enfermo. Conversamos con la doctora Dadilia Garcés sobre las implicaciones que esto podría tener en el proceso. El laboratorio inglés AstraZeneca que junto a la Universidad de Oxford desarrolla una de las seis vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS detuvo el desarrollo de la misma al enfermarse a uno de los voluntarios con mielitis transversa, una enfermedad que ataca el sistema nervioso. La mielitis transversa se puede dar por muchas causas, por eso fue que se detuvo el estudio. Algunos virus pueden producir estos. También hay enfermedades autoinmunes o hereditarias que también pueden producir una mielitis transversa como es la esclerosis múltiple. La doctora epidemióloga Dadilia Garcés nos explica que no necesariamente la enfermedad está vinculada al proceso de desarrollo de la vacuna. Entonces por eso es que se habla de que este voluntario es un caso causal o casual en algún momento porque hay que determinar que a lo mejor se le va a presentar esta enfermedad por alguna otra causa que no sea la vacuna. Se le presentó en el momento que estaba de voluntario. Mientras se investiga lo ocurrido en Inglaterra, el resto de las compañías fabricantes continúan trabajando para sacar la vacuna lo antes posible. Tenemos la genética y la biotecnología trabajando conjuntamente. La vacuna específica, por ejemplo, de Astra y de Oxford utiliza un virus del resfriado del chimpancé y yo le digo que es como un Uber o un taxi que va a llevar una parte pequeñita del virus, que es la coronita. Parte de esa coronita, que es la que le va a llevar el sistema inmune, se la va a presentar y el virus del chimpancé se va y deja esa parte que es la que va a estimular el sistema inmune. Los seis laboratorios que trabajan en la fase 3 de la vacuna firmaron justamente ayer un contrato de transparencia y honestidad. Definitivamente esto enseña la transparencia que tiene esta compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford en cómo están procesando la fase 3 de esta vacuna. Están enseñando sus resultados y están siguiendo los protocolos que se deben de seguir en el caso de que ocurra un caso incidental con un voluntario. Muchos se preguntan si debemos ponernos la vacuna del flu a un que esté a punto de salir una vacuna para el coronavirus. Yo recomiendo que se coloque la vacuna contra la influenza o el flu y si tenemos la vacuna contra el coronavirus, se coloque la del coronavirus. Son dos enfermedades completamente diferentes. La doctora recuerda que aún no se sabe a ciencia cierta cuándo estará lista la vacuna contra el COVID ni cómo podría comportarse en una nueva estación.